Y el domingo 10, Macri a las 5 de la tarde, en un centro de convenciones que está al lado de la Facultad de Derecho. Sí, el nuevo. El nuevo, claro. Ahí va a dar el discurso inaugural y a las 12 del mediodía el director general de la OMS Roberto Acevedo y Susana Malcorra van a dar una conferencia de prensa. Por eso yo digo más que lo que pueda contener, Paulino, la cumbre. Me parece que en el marco de la cumbre el gobierno hace rato tiene en la cabeza firmar algo porque es mucha la insistencia con la cual plantea que tiene que haber un acuerdo y se debería firmar. Y la UIA, que venía calladita, calladita, casi mirando para otro lado o callándose, se destapó en la conferencia industrial planteando que no hay letra chica, que no se sabe, que no hay intercomunicación. Correcto. Había un planteo de las ONG, unas más de 60 que querían participar y no las van a dejar entrar. ¿Es relevante? ¿Es menor? Yo creo que es un dato grave y te explico por qué. En el año 99 en Seattle, en Estados Unidos, fue el último registro donde hubo un cercenamiento con la participación de las organizaciones civiles. A partir de allí la OMC tomó nota y, a pesar de que... A ver, estamos hablando de que no son activistas, que es un término que yo considero que está estigmatizado, digamos, no son grupos que van a ir a romper, digamos, las paredes del Hilton o van a insultar a funcionarios. En general, las ONG tienen lugar, en alguno de los debates, porque tampoco pueden entrar en cualquiera, tomar nota y, en general, ni siquiera emiten opinión. El gobierno, derróneamente, para mí ha planteado que no corresponde y no tiene relación con una discusión comercial. Por eso, lamentablemente, después de 19 años, se vuelve a dar esta situación que no se descarta que se revea en la semana, porque hay una presión internacional fuerte. Ojalá que así sea. Francisco, respecto a las negociaciones, ahí los europeos podrían garantizar un mayor cupo para las exportaciones de los países del Mercosur de carne bovina, hasta donde sé. Hay un planteo sobre el tema del biodiesel, naturalmente, bioetanol también. Y, por lo que sé, hay aspectos vinculados a la cuestión de los quesos y los lácteos, que han generado una polémica enorme acá, porque la Unión Europea quiere cambiar la denominación de quesos gruyere, parmesano, fontina, rellano, que efectivamente están vinculados a quesos que se producen en Europa, con sello de origen, pero también se hacen acá, y hay una industria muy pujante, láctea, y que será que hasta el propio ministro Leonardo Sarkis, de la Provincia de Buenos Aires, ministro de Agricultura, salió a defender. ¿Qué opinas? Mirá, es muy lindo y de color lo que vos planteás, porque, digamos, en el centro de la escena siempre estuvo la carne vacuna, el etanol, y apareció con fuerza en las últimas semanas el sector azucarero y remolachero de Europa, planteando con fuerza que no había que ceder ante el Mercosur, y que indudablemente no va a haber consenso en esto, porque mágicamente en cinco días no se va a resolver, y se supone que puede haber una elevación de las cuotas, de, digamos, una mejor oferta por parte de Europa, pero no va a haber un acuerdo, un consenso, por eso digo que este tipo de cuestiones van a pasar el año que viene. Lo que vos planteás respecto de los quesos y los vinos, se llama técnicamente indicación geográfica. Argentina es un país que, digamos, es cuna de inmigrantes y, digamos, por derecho y por hecho tomó todas esas denominaciones. Y esas denominaciones precisamente, bueno, como todos sabemos como consumidores, traen prestigio, traen calidad, encierran un montón de cuestiones simbólicas. Y la Unión Europea, yo creo que en un juego de cartas está planteando que tiene que haber, digamos, ciertas concesiones en este tipo. Parece que está un poco más duro el tema por el lado de los quesos que de los vinos, porque en los vinos, digamos, me explicaban que la industria argentina está como reconvirtiéndose en el segmento de champagne, por ejemplo. Pero yo no creo que termine siendo, digamos, el punto más conflictivo. Sí es interesante que si vos analizás todos los nombres, como vos dijiste, tienen una raíz europea. No creo que los europeos sean tan necios, digamos, de plantear ahí el eje. Yo creo que ellos juegan la apuesta a entrar muy fuerte con los servicios, sobre todo financieros, muy fuerte con las compras gubernamentales y muy fuerte en algunos sectores de la industria. Hoy, por ejemplo, hay una plenaria del sector automotriz argentino-brasileño, porque Alemania, Francia e Italia quieren entrar con muchos modelos arancel cero acá. Entonces, si vos bajás los aranceles, bueno, ya de por sí, digamos, tenés un 70% de lo que se vende importado. Las cámaras ADEFA y AFAC hoy se están reuniendo con Anfabea y Sindipesas, que son de Brasil, para ver de qué manera ellos, en realidad, lo que quieren en Argentina y Brasil son canastas a 15 años, que haya como una desgrabación, una quita de aranceles paulatina a 15 años. Yo creo que va a haber ciertos consensos y el gobierno está como urgido a mostrar algo, que yo creo que puede ser un principio de acuerdo y no deja de ser algo positivo, después de tantos años. Pero el detalle lo veo medio complicado. Francisco, te mando un abrazo impecable, gracias, hasta la próxima. Te agradezco, un abrazo. Cuídate mucho. Saludos. Francisco Marti Arena Huber, periodista de Bae Negocios, escribió una muy buena nota respecto a uno de los temas centrales esta semana, que es la negociación entre la Unión Europea y el Mercosur, todo esto en el contexto de Bruselas y en la previa de la ronda de la Organización Mundial de Comercio, que se va a llevar adelante aquí en la Argentina el próximo, o a partir, mejor dicho, del próximo domingo. Bueno, nuestra WhatsApp, Marielita, 10 y 21. Estamos en el 11, 23, 22, 9, 1, 8, 9. Le mandamos un beso a Jorge de Ciudad Evita, que ahí está recuperándose y mucho no se puede reír, ¿viste? Dice que me hacen reír, pero nos quiere. Chicos, yo compré el año pasado, estos hipermercados de la construcción, después del 20 de diciembre. Compré todo el árbol, un metro ochenta, todos los complementos, todo el día, mil pesitos que salió. Claro, porque estábamos en liquidación. Pero no llegaste a armarlo el 8 de diciembre. Pero ¿a quién se enteró? Aparte, mira, yo te digo.